Jajajaja Olvídalo Vamos a seguir tocando Para todos ustedes Esto Hoy yo traigo para ti Un ritmo de los caramelos Para cruzar tu vivir También traigo un ritmo bueno Pero hoy yo traigo para ti Un ritmo de los caramelos Pero para cruzar tu vivir También traigo un ritmo bueno Yo soy el caramelo Y traigo azuquita en mi mambo Que su sabor te quita La sed Y las ansias del tabaco Y te puedes enterar De lo que vengo entonando Que sabrosito Caramelito Y un son bonito De hace rato inspirando Pero que sabrosito Y óyeme Caramelito Y un son bonito De hace rato inspirando Esa clave Y son los sabones tropicales Con el swing Con el swing de este rico mambo Carcerito Mira oye al campo Caramelito Del campo Compreme este caramelo Si se lo digo que no vale Más que un real Para mi pueblo Caramelito Del campo Sana la calle de caseras, sal a la calle que no te vaya a quedar Pa' mi pueblo Caramelita del Campo Si yo te digo caramelo, caramelo caramelo aquí lo ayoye, sí Caramelo aquí lo Pa' mi pueblo Caramelita del Campo Ya vas a ir a probar de caseras, compras caramelo te digo mi nena Pa' mi pueblo Caramelita del Campo Si yo te digo Pa' mi pueblo Caramelita del Campo Pa' mi pueblo Caramelita del Campo Pero que la rumba Mira, sigue, se late y consigue Cantiga la nena Pa' mi pueblo Caramelita del Campo Caramelita, mira, dulce y sabroncito Caramelita del Campo Pa' mi pueblo Caramelita del Campo ¡Vamos, mira! Dulce, dulce, dulce Caramelita del Campo Caramelita del Campo Caramelita del Campo Caramelita del Campo Que Caramelito Santo Caramelita del Campo Compréme ese caramelo Caramelita del Campo Que no vale más que un real Caramelita del Campo Y por la calle voy pregonando Caramelita del Campo Que Caramelito, 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 aquí Caramelita del Campo Música Cómprame ahora que se haga que me lo llevo Pa' que pruebe mi caramelo Si a quien le gusta boche y le gusta carmelo Pa' que pruebe mi caramelo Puedo que prueba y tú verás que bueno Pa' que pruebe mi caramelo Vengo regando sabor por el barrio entero Pa' que pruebe mi caramelo Y a ti que te gusta tanto mi canto Pa' que pruebe mi caramelo Pasa por aquí y llévate unos cuantos Pa' que pruebe mi caramelo Pero que prueba que se diga mi caramelo Si pa' que pruebe mi caramelo Sábana, sábana, sábana Pasa por aquí y llévate unos cuantos 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 Pa' que pruebe mi caramelo Puedo que prueba dulce y que bueno Pa' que pruebe mi caramelo Ya se va el caramelo Te veo Pa' que pruebe mi caramelo Bye, bye Bye, bye Bye Gracias.